Está Seba Rodríguez que levanta su brazo izquierdo para indicar a dónde va a colocar la pelota y además reclama por cómo se ubican en la barrera, sacaron la pelota rápido la domina y viene avanzando Seba Rodríguez, la coloca en dirección del Vasco el Vasco enganchó, queda comprometido, saca atrás puso la pelota para Sarabia, Sarabia la regala, quedó mal parado Peñarol toma Nagula Costa, van 3 contra 1, van bajando los zagueros, corren Nagula Costa va a meter la pelota para Lucas Rodríguez, Acosta está, va a tirar, tiró la pelota rebotó y está, gol, Nandín, gol gol, 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 de Cerro, 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 Cerro se equivocó Peñarol, ahí salió, cómo va la Nagula Costa, aguantó quebró, se metió al área, definió, rebotó y apareció Dylan Nandín para tocar la pelota y batir a De Amores sorpresa y pico en el centenario, sorpresa y pico en el arranque de Peñarol en el clausura, Nandín pone Cerro 1, Peñarol 0 y hoy lo hablábamos con Federico en el arranque del partido, si Cerro quería participar, si Cerro quería competir tenía que tomar resoluciones rápidas y certeras y vaya si esta jugada es una gran acción ofensiva notable lo de Acosta, cómo llevó adelante la conducción cómo después quiso rematar al arco, le salió mal el remate pero después en el rebote, Cerro lo aprovecha y se pone en ventaja en el partido tremendo error de Sarabia en la mitad de la cancha y estaba mal parado Peñarol, o sea, hay varias cosas primero Sarabia pifia, después estaba solo Sarabia para volver y Cerro salió rápido, Nagula Costa, era la carta, lo habíamos señalado en la previa hizo muy bien la jugada y después se encontró con el rebote para que Cerro aproveche en la primera del partido y se ponga uno a cero en el compromiso Golazo de Cololó Sport 8.90 Alienta la Amsterdam, busca Peñarol, darlo vuelta va el bajo ahí, regará y va Coelho allá viene el centro para Bel la pelota se mete atrás y contra gol 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 de Peñarol, Abel Hernández Abel Hernández entra buscando una pelota que parecía que se metía por el impulso del zaguero pero Abel apareció por detrás de todos para cruzar el cabezazo y batir a Darío Deniz temprano a los 6 minutos y medio en este periodo complementario Peñarol encuentra la igualdad ahí se levanta la Amsterdam ahí se levanta el estadio ahí los agita Abel ahí se sacude la olímpica ahí Peñarol buscará entrezar el partido brazo arriba de Abel Hernández 1 a 1 rápido en el partido pelota quieta gran juego de Seba Rodríguez que la mete en el segundo palo y Abel que le termina ganando a Ramos lo supera que mal que sale Deniz se queda con la mano vacía el arquero de pelota quieta Peñarol encuentra el 1 a 1 hay un gran mérito del centro y de Abel Hernández pero que horror defensivo de Cerro para todo lo que había trabajado el partido entre Ramos y Deniz le hicieron un regalo a Abel Hernández que no perdonó y empata Peñarol colazo de Cololó Sport 8.90